Es una conclusión de un trabajo de todo el año. Creo que lo principal que habría que rescatar es que la mesa sectorial TIC goza de muy buena salud, que vamos por la tercera edición y que en la primera alguna desesperanza nos había atacado y que ahora vemos que esto ha tenido éxito, que es una gran convocatoria, que hay muchas organizaciones que estamos trabajando juntas, que tenemos una mirada común, nos parece muy importante. Particularmente respecto de esta, yo diría que nos tiene que servir para reflexionar sobre una transformación tecnológica que se está viniendo, en la cual la estamos atravesando concretamente y que representa un gran desafío porque representa como, en primer lugar, una gran posibilidad, pero también representa un gran peligro. Nosotros vemos que esto está generando nuevos empleos que requieren de nuevas capacidades, nuevos conocimientos y también cambios en los empleos que están actualmente. Por ejemplo, la programación ya está atravesando a muchos de los empleos que anteriormente no, con lo cual las decisiones que hay que tomar de política pública, de educación, de cambio de planes de estudios, hacen que estemos mucho más activos que antes. Y entonces, lo peor que nos puede pasar es que seamos conservadores en esto, sino que hay que estar muy atentos, muy alertos, para que podamos, de alguna manera, transitar esta transformación. ¡Gracias!